A ver que, solamente por el simple hecho de empezar aquí que, que este, que honestamente no, no, no puedo creer esta mierda todavía vea, efectivamente, no sé, desde ayer, ayer me informaron de esta madre, yo estaba, ok, básicamente aquí en la misma computadora y, no sé si está bien que diga quien chingados me dijo, pero este, básicamente me informaron de ese desmadre y este, no mames, simplemente, mi reacción fue de no mames, simplemente, no, no puedo creer esa madre, imposible vea, y ya después me informaron como estuvo el desmadre de manera más seria y todo, y básicamente vi su Facebook, sus familiares, todo ese desmadre, y simplemente dije, no mames, este, y desde este momento, honestamente, no, no sé señores, esta madre está, como que, esta madre no es cualquier cosa, wea, bueno, desde mi punto de vista, no, no es cualquier cosa, cualquiera diría, no, pues simplemente se murió un cabrón, no, wea, falleció, lo mataron, wea, pero bueno, al menos para mí, en mi experiencia, wea, este, no mames, quita esta pinche canción, porque voy a llorar aquí como un pendejo, este, si era, como pone esta madre, wea, yo siempre he tenido una mentalidad, o siempre he visto las cosas, de que, básicamente, de que todo el desmadre de, de los amigos en línea, no, de todo este desmadre de pinche internet, del stream, de la pinche vida virtual, y todo ese desmadre, así de que, no, pues simplemente no son como, como los amigos de, de la vida real, wea, ajá, yo siempre lo he visto así, wea, este, simplemente, simplemente, no sé, así es como he visto las cosas, wea, y, yo, obviamente, sí estimo a la gente, todo el pinche desmadre, wea, pero este, eh, nunca, no, nunca, nunca pensé que fuera a ser, que fuera a tener el mismo pinche impacto, wea, simplemente, no sé, wea, el momento que me dijeron que lo que, lo que había pasado, wea, si no, no mames, así de, no mames, simplemente, no, wea, hasta otra, simplemente, no sé, como lo que quiero ver con esto, es de que, eso que me cambiara todo mi pinche concepto, de, de ver prácticamente la pinche vida y las cosas, wea, este, este cabrón yo lo conozco, yo lo conocí por, casi desde el pinche tiempo que tengo haciendo stream, señores, este wea es uno de mis primeros seguidores, o este wea, me vi un putero de, de cosas, wea, este, y, y, básicamente me hizo, me hizo recapacitar de, de que prácticamente es, es, es lo mismo, wea, esta pinche virtual, vida virtual que llevamos, wea, estas amistades virtuales que tenemos, wea, prácticamente es exactamente la misma mierda como si fuera en vida real, wea, en realidad, este, exactamente lo mismo, cabrón, wea, así que, para mí ha tenido un pinche efecto bien, bien pinche diferente, eh, esto que está sucediendo, no, básicamente, también no me ha dado el concepto de, 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 de lo que es este desmadre, totalmente, simplemente, obviamente, algún día iba a pasar algún día, tipo de cosas así, wea, pero, pero, pero nunca, este, nunca pensé que tan pinche pronto, wea, yo me imaginaba ya, después de unos cuantos años, tal, que se iba a tener que tronar, no, pero, pero no, no tan pinche pronto, wea, este, y si, wea, desde que me dijeron, wea, honestamente, no, 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 no lo creo, wea, a suerte, simplemente no creo esta madre, wea, no creo que esté pasando esta situación de verdad, no creo que esté en este pinche momento, aquí, hablando de esta madre, ahorita, wea, honestamente, ni quería ni hacer stream, wea, de este desmadre, ni quería mencionar el pinche tema, wea, porque, este, simplemente para evitar, pero, simplemente para evitar, este, hablar de estas cosas, wea, pero, simplemente es imposible, wea, no puedo hacer un pinche stream normal, wea, y ignorar esta mierda, wea, cuando me pregunten, wea, simplemente, no mames, wea, este, tengo que, tenía que hacer este desmadre, no, wea, y este, si, wea, simplemente, no mames, wea, es que, no, son, son pendejadas, wea, apenas, estaba aquí en el pinche stream, wea, hace dos pinches días, estaba, yo estaba casteando, wea, y, 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 ahí estaba el cabrón, wea, así como los, es que, puta madre, wea, es que, no mames, wea, no sé si la gente, es que muchos de ustedes no son streamers, wea, puta madre, no mames, no, wea, voy a, ponerme aquí, demasiado, creo, sentimental, wea, es que ustedes, es que, este es desmadre, este es desmadre, que, que no entienden mucho la gente, wea, no mames, no mames, shhh, calma, cabrón, shhh, no mames, no mames, no mames, este, es que, no mames, como les digo, wea, he, he estado pensando muchas cosas desde ayer, y, este, y, no, no había tenido la, la oportunidad, de, simplemente decir, todo este pinche stream madre, wea, y ahorita, que, básicamente, está la, pinche oportunidad, pues, y, básicamente, fluye todo, cabrón, wea, este, una de las cosas que, que, no sé si muchos de ustedes piensen, wea, no se cuenta, como está, que está toda la pinche gente en el, en el chat, no, wea, este, a lo mejor, cualquiera de ustedes, ya no, pues, simplemente, un pinche chat, no, wea, pero, es una pinche convivencia, wea, que hay de, del, del streamer, wea, con la comunidad, wea, con la gente, cabrón, así que, aunque, simplemente, para ser un pinche, en el, en el, ahí, cabrón, esta pinche, es con los comentarios, wea, hay cierta convivencia, ahí, cabrón, así que, este, se va a crear una pinche amistad, con el puto tiempo, wea, y, este, y, este, y, este, cabrón, fue uno de mis, pinches, primeros seguidores, que tuve, wea, ese, wey, se pueden hasta ver su pinche cuenta de Facebook, wea, este, ese, wey, le dio like a mi pinche página hace dos putos años, wea, así que, ese, wey, siempre estuvo ahí, wea, siempre fue uno de los, primeros seguidores, wea, siempre estuvo ahí en mis pinches desmadres, wea, pero, pero sobre todo, wea, no nada más es de que sea mi pinche, que haya sido mi seguidor, no, wea, sino que, era un, wey, que, que, prácticamente, me admiraba el culero, wea, no era un, wey, que, simplemente, yo le caía bien, wea, el cabrón, me, me admiraba, wey, el cabrón, este, simplemente, su, su amistad total, wea, y ese, wey, en todos sus pinches streams, wea, en todos los juegos que estuvo castando de mi, wea, ese, wey, siempre, este, apoyándome a mi, wea, siempre, este, echando desmadres chingón, wea, prácticamente, este, desde el principio, wea, ahí chingón conmigo, wea, ya no me su amistad, y todo chingón, wea, así que, apenas hace unos, apenas hace dos días, estaba ahí, en el chat, y este, y, normalmente, yo estaba castiando con el cabrón del, del peluche, wea, estábamos cantando yo ese, wey, el stream estaba, salió chingón, wea, algo que no esperábamos, después de tanto pinche desorden, wea, este, la verdad, realmente al cabrón, yo lo saludé, al cabrón del conquero, wea, estaba en el chat, wea, tirándole mierda, como siempre, wea, simplemente, pinche desmadre, que hacemos siempre, wea, para el pinche final del stream, wea, yo le, yo le dije al cabrón del peluche, wea, este, sabes cabrón, aquí, este, podemos crear un pinche torneo, wea, simplemente de la comunidad, wea, simplemente, no solamente sin tanto pinche organizar, tanto, wea, tanto pinche desmadre, porque es lo que cagan los pinches eventos, wea, tanta pinche presión, wea, de que las cosas salgan bien, wea, de los jugadores, wea, que eran más, es la chingada, simplemente, le estaba diciendo al peluche, wea, hay que hacer un pinche torneo, wea, comunitario, hay que, que la gente entre, wea, y este, elegimos nada más a los mejores, cabrón, y que se haga el torneo, y sin pinche prize pool, ni nada, wea, simplemente para castear, wea, simplemente para que haya actividad en la comunidad, wea, y pasamos un buen rato, wea, y invitamos a pinches casters, wea, y obviamente tenía, pensado a invitar a este pinche cabrón del conquero, wea, y simplemente, este, echar desmadre, wea, de castear juegos de Starcraft, cabrón, y el conquero era uno de los primeros cabrones que yo iba a invitar, wea, y eso fue porque lo vi aquí en el chat, y se me vino esa pinche idea, wea, no mames, daría toda madre que estuviéramos casteando, wea, hasta 3, 4 pinches casters, wea, simplemente, echando desmadre chingón, como lo hemos hecho por todo este puto tiempo, wea, y este, el cabrón del conquero, uno de los cabrones, de los primeros que decidió informar, wea, de este pinche pequeño, idea que tenía, wea, iba a ser prácticamente este pinche, este próximo fin de semana, íbamos prácticamente a comenzar, wea, yo se lo dije al pinche peluche, wea, ahí está la pinche, el pinche chat, wea, yo estaba ahí, wea, yo le dije así, wey, invitamos a los dos cabrones, wea, así que decime el té, no mames, wea, decime el té, no, no este, no lo creo, wea, no mames, es cabrón, wea, el hecho, wea, de que prácticamente puedo decir que jamás voy a poder, podría poder volver a casar con este culero, wea, ya que casi varias veces con este cabrón, wey, este, no tenía prácticamente volver a casar con este wey, pues no mames, simplemente el hecho de decir, que ya no se va a poder, wey, es que, es que la cosa, wey, que esto no es, o sea, la gente, no sé si sepa, wey, pero esta madre no es, no es este, no es algo así, creciente, de la puta comunidad, wey, este pinche desmadre, lo tenemos desde pinche Runes of Liberty, wey, desde aquellos pinches tiempos estamos aquí, wey, este, que otra la comunidad sea mucho más pequeña, wey, este, ya no sea tan poche popular el juego, wey, este, en Cienci hay un chingo de pinche historia, wey, y eso es lo cabrón, wey, que, que somos una comunidad bien pequeña, wey, por lo tanto cada cabrón, wey, que, que está ahí, wey, pues básicamente este, es como que, somos como una, si somos una pinche comunidad bien pequeña, wey, no sé cómo ponen, wey, y este, así que, simplemente que, que lleguen a pasar este tipo de cosas, wey, creo que afecta un putero, wey, es como cualquier cosa, no, wey, simplemente no es lo mismo que, que payezca alguien en un pinche pueblo, o que payezca alguien en una pinche ciudad, simplemente, el efecto en, en el pinche, en la comunidad va a ser mucho más grande, wey, así que este, así es lo que tenía planeado hacer ese desmadre, placer con este cabrón, y este, y simplemente hacer un, hacer un torneo, o hacer un evento, wey, totalmente diferente de lo que está acostumbrado a ver, mucho más, de entretenimiento, wey, mucho más relajado, y si mentira, pero no, que me quedé, esta me torta a la verga, no tengo ni puta ganas de mi madre, wey, no tengo ganas ni de, pinche castear a la verga, y este, una de las cosas que, que me puse a pensar, es el, el cómo cambia la vida, en un puto segundo, wey, prácticamente este, en un puto segundo, wey, este, son dos cosas bien grandes, que, que me está dejando este, este cabrón, wey, el, básicamente, el abrirme los ojos, de cómo está, la vida virtual, que llevamos actualmente, la mayoría de la juventud, cómo es, básicamente, igual que la vida real, prácticamente, wey, y, pues, prácticamente igual, como, como en un puto segundo, todo se puede ir a la verga, no, wey, este, recuerdo que, cuando me informaron, wey, no mames, yo estaba, en, 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 típica chingadera, no, de pensando, de por qué la cago tanto, en mi puta vida, wey, y la disciplina, y su puta madre, wey, estaba, estaba pensando esas mamadas, y este, y de repente me salen con esta masa, y como que me cambian el pinche cerebro, así de que, no mames, de que tanta pinche suerte tengo, por el simple hecho, de estar aquí tranquilo, wey, también otro punto que quería tocar, wey, que, igual, me, me dejó pensando bastante, el que, por ejemplo, no sé ustedes, cabrones, no sé ustedes, wey, pero, pero yo honestamente, wey, honestamente, no me siento, abregonzado, ni nada, este pinche desmay, que voy a decir, wey, no es la pinche verdad, wey, yo, la verdad, este, no soy un tipo, super social, wey, básicamente, las amistades que tenemos, están prácticamente contadas, así que, este, gran parte de, de mi pinche, este, de mis amistades, de mis convivencias, son en línea, cabrón, así que, este, no mames, simplemente, me da, me pongo a pensar, en, en, en los pinches, en las, en los recuerdos, con el puto de Conquero, no wey, como, como prácticamente, este, en realidad, son grandes, este, son los recuerdos, prácticamente, que, que me deja, este pinche mundo, wey, y este, seguramente, es que es el punto, que nunca pensé, cabrón, que, que los recuerdos, de las situaciones, en línea, virtualmente, iban a pasar, hasta formar, parte de, de que alguien, falleciera, wey, si me entiendes, como siempre, recuerdas, de que, cuando fuimos a tal lado, cuando estábamos allá, o esto, cualquier chingadera, cuando alguien fallece, no wey, pero en realidad, nunca, pasa esto, wey, nunca recuerdas, cuando estabas jugando, con un cabrón, en línea, que ya se murió, wey, cuando estabas, castellando, son cosas que, no mames, esto es algo, muy raro, esto es la primera vez, que pasa en mi vida, wey, creo que pasa, en la comunidad, de StarCraft, también, seguramente, no, es algo totalmente, nuevo, esta madre, es como, como algo del futuro, cabrón, como, no sé, como ponerlo, wey, pero es algo, bien extraño, wey, básicamente, que fallezca, y recordar, tener, este, las memorias, de los recuerdos, de, de un pinche juego, de un pinche stream, de un pinche casting, es algo bien extraño, esta madre, y este, así que, así es señores, definitivamente, vamos a, tener que organizar, algún desmadre, al honor de este cabrón, no sé, pensé, hacer un torneo, donde todos, nos llamemos Conquero, y, simplemente, si mon, un pinche torneo, donde todos, se llamen Conquero, estará chingón, también, y obviamente, el pinche ganador, será el puto del Conquero, estará chingón, así que, este, por el momento, todo lo que pasa, por mi pinche mente, el pinche chat, del absoluto, pero, tenía que decir, esa chingladera, güey, así que, este, saludos a todos, en el chat, señores, bienvenidos, a este, a este stream, bastante, pinche raro, güey, algo demasiado raro, cabrón, y, y, ahora sí que, nuevamente, me puse a llorar, en el pinche stream, cabrón, güey, una totalmente mierda, güey, pero, honestamente, es imposible, honestamente, me vale ver, cabrón, me vale totalmente ver, este, este, también tenía planeado, güey, hacer una pinche llamada, güey, simplemente invitar a la gente, que quiera venir, cabrón, este, no sé, güey, si tienen algo que decir, cabrón, definitivamente, son bienvenidos, cabrón, así que, este, pinche peluche, va a venir también, güey, no sé si hay por ahí, el culero, no se han conectado, en el pinche Skype, me voy a ir abriendo, güey, si hay alguien, quiere realmente decir, toda madre, güey, bienvenido, güey, este, definitivamente, este pinche, este espacio, es para ese cabrón, ¿no? del cabrón, de cualquier, güey, no, mamá, me lo está aquí, es increíble, esta mamá, es increíble, la conexión, que, que creamos, como pinche comunidad, eso, está cabrón, güey, esa música, se lloraron, pues puse, lo más tranquilo, lo más relajado, al contrario, que muy bien señores, si quiere alguien, realmente, decir algo, o algo así, cabrón, me puede agregar, el pinche Skype, queramos una llamada, básicamente, esa es mi cuenta de Skype, cross, punto al final, cross, punto al final, con C también, así que este, fue un gran video, exactamente, un buen pinche, punto, si, hay que recordar, las mamadas, que estaba con ese cabrón, de hecho, que no hay muchas, nada más, hay como dos o tres, pero este, de hecho, hay un video, que quería encontrar, cabrón, un video, donde el Conquero, está casteando, uno de mis juegos, contra el cabrón, del demonizer, y hay una pinche, este, si, a huevo, a huevo, aquí está su puto, canal del cabrón, no mames, vete a la verga, no puedo creer, esta chingadera, vamos a poner un, vamos a ponerle, gran casting, de este cabrón, voy a poner un poco, este, esta parte del video, y después del video, vamos a ver, quien está aquí, en la llamada, que quiera ver, si tenga algunas palabras, nuevamente, ahí dejé ya mi cuenta de Skype, esto es, cross con, k y c, punto al final, ahí agreguenme, y ahorita, este, al final del video, los meto a la llamada, hacemos una llamada, decimos, pueden decir, suspeches palabras, suspechas palabras, suspechas palabras, ¡Suscríbete al canal! 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 Por todos los tricks que hemos visto Es tener paciencia y aguantar a que Terra se desesperen, y es lo que está Logrando aquí, señores, señores Se vienen engaged, no, nos echan para atrás los dos Players, vamos a ver aquí como se desenvuelve La acción, tratando de hacer una Mega Cóncava, señores, señores Se vienen ceros, se activan las minas Y esas minas van a hacer bastante daño a los ceros Pero no, todavía no Y ya está, todavía no está la mejora De tormentas, señores Saliendo la mejora de tormentas, me parece que El Kroos se va a lanzar al ataque con todo Y ahí están tormentas Señores, señores, el Kroos con esas tormentas Bastante oportunas, esas minas Sin embargo van a seguir haciendo daño No hay excepción por parte, el Kroos todavía No puede eliminar las minas Y está echando atrás Toda la armada, el Demonizer Estas unidades bastante débiles Debería aprovechar el Kroos Uy, que buenos tricks Por parte de esas minas Y Demonizer no está prestando atención A sus medieval Aquí, aunque Tampoco el Kroos no tiene nada contra él Si le sacan unas cuantas banchinas A poder hacer daño Pero no hay, no hay todavía tecnología de banchinas Así que No voy a empezar a alucinar Señores, aquí hay un R-180 de supply Contra 120 de Kroos Tormentas bastante oportunas Aquí unos cuantos Kroos Uy Están en medio de la guerra Ya no hay centres Que pueden poner unos cuantos forces Sin embargo ahora Nex va a decir que Kroos Debería decir ya De matar Los demás Tantos templarios O sea, los mitales De Kroos Y ahí Kroos Se ve Esto Bastante difícil De decidir Ya que Kroos Tiene mayor cantidad De Bueno, no tiene mayor cantidad De ejército Pero aquí tiene Muy buena armada Muy buena combinación Que podría destruir Prácticamente Uy De lo que les estaba diciendo Sin embargo Esas niñas Están ya matadas A todos los demás Tantos templarios Aquí podría regresar A la partida Nada más Sin nada No lo queremos No hay que Apuras agallas Le está echando Uy Turmentas En la parte de atrás Por parte de Kroos 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 aprovechando Para tomar terceras Sin embargo Esto ya se ve bastante mal Para Kroos Solamente Esto Lo que queda Esto Y Victoria Victoria Para Demonmizer Y sigamos Con la música Señoras y señores Y ¿Cómo vamos Con la música El día de hoy? Si ustedes me dan Un rico Silencio Follow Por eso se pone Bastante Vamos a preguntar La Kroos ¿Qué más Quiere? Y ahí está Y ahí está Señoras y señores Perdonen Pero estoy Bastante nervioso El día de hoy Tenemos una partida De gran maestro Contra maestro Scroos Contra demonizer Todos sabemos Y conocemos Scroos Demonizer Jugador venezolano Grandmaster Hay un portre Por parte de Scroos Vamos creando El mapa Y fortaleza Seria Me parece que es la traducción Y empezamos Con la creación Del mapa Está bien la calidad De Scroos Quejándose Y bueno Empezó bastante bien Scroos Ahí jugando un poco Con la mente De demonizer Sin embargo Demonizer no cayó En el juego de Scroos Le hizo bastante daño Con las minas Pensando Scroos Que no iba a ser Más que nada Como defender Cualquier pulso Aunque cabe destacar Que Scroos No está jugando Contra maestros O contra Lowmaster Estaba jugando Contra Uno de los mejores jugadores De Venezuela Señoras y señores Así que no hay que confiarse Un saludo Para todos los que están ahí Rápidamente En el chat Señoras y señores Conquiero No me saludó Claro que sí Slayer Dos y CH Muchos saludos Para todos los que están ahí Para The Crocs Para Frank Conquiero ¿Por qué empezó Scroos Porque Scroos Andaba de caliente Queriendo ganarle A un Grandmaster Así que Ayur El capitán de Starcraft De parte de OE Le dijo Ok Te voy a aventar A mi Grandmaster Venezolano ¿Qué opinas Scroos Scroos Dijo Maldito Ayur Échamelo Lo voy a matar Muéranse todos Y bueno Ahí está Así que Ya estamos aquí Vamos a preguntarle Si ya están listos Para empezar La siguiente partida Del día de hoy Hace rato tuvimos Un showmatch Entre nada más Nada menos Que Windian Y Spectrum En el de Legacy of the World Lo cual Estuvo bastante interesante Ganó Windian 3-0 Y Vimos Y tenemos Claro que las adeptes Están bastante fuertes Ya lanzan el go Go Los dos players Espero que les esté gustando El stream Que les está gustando Denny un rico Y delicioso Fallon Señoras y señores Muchas gracias Ya le di las gracias A Fran Bueno ya comienzan ahí Con las porras Scrotos Scrotos Paucemos la música De este lado Pasamos los efectos especiales Y Vámonos Que esto Es Starcraft Y dice Juego en pausa Le sudó el culo No Jajajaja Perdonen Perdonen Seriedad Ante todo Claro que sí Le sudó un poquitico Fabi Pero bueno Entonces Haciendo un recuento De la partida pasada Bastante daño Que hizo de Monizer Regresó a la partida A punta de Minas A punta de Arras Y Scrotos Pues simplemente Como dicen Si le sudó a De Monizer Porque Hubo un momento Donde De Monizer Si se lanzaba Podría haber perdido Todo ese ejercicio Y deberían de perder Las porras en el chat Claro que sí Da de Scrotos Por favor La seriedad Dicen ahí En el chat Vamos a tratar de hacer Lo más serio posible Aunque cabe destacar Que es Scrotos Y hablándose de Scrotos Pierde seriedad Al momento Confiero Dame mod Dicen por ahí Y aquí es donde Vemos a Scrotos Perder Chargo 3-4 Haciendo aparición Claro que sí Un head Dos heads For heads Sola con quiero Scrotos Y no hosting You For one Viewer Muchas gracias Scrotos Go 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 Dicen por ahí Go 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 No sé si quieren Sin mod Todos Y a la Ok En mod En todos los canales Clave Clave que destacar Que Chans Está reformando Está Siendo Convocado A ser Un Wet Manner No Bad Manner Wet Manner Sería Good Manner Pero bueno Scrotos Please Dice Demo Niter Claro que sí Vamos rápidamente a la presentación de los jugadores Señoras y señores En la parte inferior izquierda del mapa Tenemos De Uy Demo Manner Va 1-0 Tenemos Representando al Slat No sé Evil Evil G Y sí Nada más y nada menos que es tu Proto favorito de toda América Latina Él es nada más y nada menos que Scrotos Señoras y señores Fuerte aplauso ahí Que se vengan todos los comentarios en el chat Apoyando a Scrotos Y del otro lado tenemos Al Terran de color rojo Representando a Orden Señoras y señores Terran venezolano Él es Demonizer Venga los aplausos ¿No? ¿No? Todos están apoyando a Scrotos Ok señoras y señores Y bueno este es un show Más patrocinado por parte de Orden Señoras y señores Cabe destacar que Ahora hagamos el amor a esto Voy Dice Demonizer Ninguno de los dos está respetando El día de hoy Producción bastante Estándar por parte de los dos Lo que me está diciendo de Scrotos Es que se está poniendo El portal hasta atrás De su base Atrás de la línea de minerales Lo que obliga a Demonizer A meterse directamente Con el Reaper A cautear forzadamente Toda la base de Scrotos Y bueno Vienen por parte de Scrotos Ahí haciendo Ese tipo de Bill Orden También aquí podría ser Un Núcleo de Cibernética O ponerlo un poquito más De este lado Por donde Como por aquí Para evitar que Que Ripper se escabulle Entre las líneas de minerales Y bueno Uy Bastante Grim de aquí Demonizer Señores y señores Habiendo con tu No Con tu Fast Dos expacciones Dos expacciones Rápidas Por parte Doble No Así sería Fast Command Center Ahí está Si me Si me Tu Pero No Doble Barraca Por parte De Demonizer Para defender Posible Arras De oráculos Para eso Es más o menos El Doble Barraca Tan temprano Sin gas Y Aquí Demonizer Reventando Ese triple Barraca Ya sé Que lo que va a ser Demonizer Señora Si Señores Me parece Que este Es un queso A cinco Barracas Con Se llama Como Marine Zombie Porque Hay un momento En el que Siguen Y siguen Y siguen Y siguen A salir Marinos Como Si no Vieron Mañana Tenemos Por parte De Scrote Está saliendo Ya La Mother Muchas Gracias Por su Rico Delicioso Por su Rico Delicioso Follow Scrote En torneo What a What a Apocalipsis Un Rico Delicioso Follow Por parte Del Dark No Señores Señores Claro Muchas Gracias Sigue Y Empieza Doble Doble Centro Orbital Por parte De Demonizer Pero No Me parece Que Demonizer Está jugando Bastante Pensé Que iba a Hacer Un Push Una Raz Un Olin A Una Base A Dos Bases Perdón Pero No 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 Demonizer Simplemente Estuvo Para Detener Lo Que Podría Ser Un Posible Ataque De Scrote Y Scrote Dice Ok Toma Su Segunda Base Bastante Rápido Why No Porque Tampoco Yo Podría Hacerlo Bastante Interesante Porque Ahora Con Ese Horaculo Va a Oligar A Demonizer A Sacar Torretas A Mantenerlo En Tu Base Hasta Que Scrooge Pueda Entrar A Macro Lo Cuarto De Bastante Buena Por Cuarto De Stroth Y Otro Delicioso Por 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 Estar Bien Echada Del Gran Con Quebrío Señoras Señoras Estamos Tratando De Descotear Lo Que Puede Demomancer Ya Estabiendo Que U Va Estrautear Va Estrautear El Estar Señoras Y Señores Estrautea Estar Así Que Esto Se Va A Ver Bastante Mal Para Porque Destró Está Jugando Bastante Normal Estar Estar Oráculo Porque Es Estar Y Del Otro Lado Tenemos Un Demomancer Que Los Obliga A Sacar In Eribeil Y A Sacar Torretas Como Estar Stimpak Bastante No Está Mal Stimpak Acaba De Sacar Que Yo Te Amantes De Izquierda Pero Por lo Regular Se Va A Sacar Una Cantidad Fuerte De Marinos Al Principio Del Juego Y No Va Haber Médicas Estaría Bueno Que Sacara Pues Compachill Para Que Los Marinos Aguanten Un Poco Más Ya Que Stimpak Solamente Te Tira Pues Más El Comadro Y Vemos Ahí El Ruido Que Se Oye Detrás Es Mi Queridísimo Amigo Z Te Están Molestando Más Esteroides Dicen Por Ahí Claro Más Esteroides Pero Eso También Te Debilita Al Mimo Tiempo Así Que Bueno Miren En el Punto De Vista Personal Me Gustaría Más Combat Shield Sin embargo Ahí Está Decidiéndose Por Stimpak Y Ya Demon Y Está Más Que Dependible Para Todo En la Raz Que Pudo Haber Hecho Con El Oráculo Es Cross Y Es Vamos A ver Que Lo Está Con Reactors Por Parte De Demon Is Y Ojo Aquí Si Stross Se Va A Blink Stalker Los Marinos No Son Efectivos Como Los Marauders Contra Los Stalkers Pero Aún Así Vamos A Ver Cómo Les Resulta A Este Stross Y Ahora Empieza El Pum De La Economía De Demon Is Va A Empezar A Sacar Unidades A Lo Brutal Por Esa Expansión Rápida Que Sacó Al Principio Y Vean Toda La Manufactura Que Están Diciendo Ya Aquí Demon Is Mientras Que De Otro Lado Sus Stross Tiene Salud Señoras Señores Tenemos Aquí Doble Portal 6 Gates En Total También Aumentando Ya Un Potencial Tercera Por Continuamos No Que Vamos A Ver Si Cae El Oráculin Sin Embargo Pone La Habidad Especial Para Que El Oráculo Pueda Ver Y Más Bien Para Que Brota Pueda Ver Las Unidades De Que Están Todos Los Que Tienen Aquí Como Estrellitas Pueden Ver Las Unidades Estas Unidades Las Puede Ver Scross Así Que Muchachos Scross Sabe No Hay Centris No Hay Centris Por Parte De Scross Lo Cual Va A Ser Más Difícil Para Scross Defender Sin Embargo Ya Hay Un Cuarfeo Masivo De Celos Si Scross Falla En El Engage Poder Terminar Aquí Con La Partida Termina El Uno Detalle Para Ambos Jugadores Comiten Uno De Descent No Hay Tormentas No Centris Por Par De Scross Sin Sin Embargo Si Hay Es Por Pas De Demon Iser Y Ahí También Hay Combat Shield Por Pas De Demon Iser Sin Embargo No Se Quiere Lanzar Scross Al Ataque Porque Sabes Que La Tiene De Percer Fuera De De Foto No De 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 Tenemos Muchos Tenemos Muchos Prox Par Por Par De Cross Así Que Parando Este Pulse Scross Podrá Venir Rápidamente Al A Punta De Maíz Está Aquí Nada Más Demon Iser Bastante Bastante Green Y Lo Que Está Haciendo Demo Es Aquí Ya Logra Destruir El Que Estaba Tratando De Acotar Al Gran Y Poderoso Scross Y Ahora Si Se Viene El Ataque De Scross Señores Señores Todavía No Hay Carga Por De Los Así Que Estas Ustedes Van A Hacer Bastante Úbles Contra Los Marinos Sin embargo La cantidad De Oráculos Y De Marinos Pero Sin embargo Sale El Link Y Van A Morir Todos Los Marinos Por Parte De Demonizer Otro Link Para Acabar De Matar La Medida Sin embargo Se Viene Warpeo Masivo De Este Lado Persecutores Vamos A ver Si Scross Está Prestando Atención Pum Pum Suable Minas Dándole Kiss A Las Unidades De Scross Esas Minas Buena Posición Por Parte De Demonizer De Esas Minas Sin embargo Sigue El Push Por Parte De Scross No Hay Detección Por Parte De Scross Solamente Los Oráculos Pero No Está Activando La Habilidad De Revelación Señores Señores Si Aquí En 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 De 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 Sin embargo Las De 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 La Producción De Marín Madre Está Bastante Fuerte Eh Y Sigue Tratando De Seguir Huatrando Sin embargo Ya No Creo Que Pueda Seguir Haciendo Uy Que Buen Un Centrado En Todos Momentos Ok Dice Algunas Palabras De enojo Tirando la barba un poco Sin embargo Victoria para Demonizer Señores y señores Se lleva el segundo encuentro de la noche Así que vámonos rápidamente Con la música Cabe mencionar Que este es un mejor de 5 No se vayan todavía Queda una partida más Una partida extra O podrían hacer otras dos partidas Así que el cross tiene menos canto Uy No mal Un marado del mina Por parte de Demonizer Y este me parece Que va a ser el lugar del encuentro final Si no es que es El cross mal posicionado Señores y señores Vamos a ver si activa la mina No, no activa la mina El cross tratando de distraer un poco La tensión Solamente yo con un coloso Aquí Con tres entres No creo que pueda defender Aquí el cross Señores y señores Esos forfiles Están haciendo No, están puestos bastante mal Muere el primer coloso Por parte del cross Sale un segundo coloso Que no creo que pueda defender No hay posicionar unidades Por parte del cross No hay suficiente Stalker para defender Estas unidades Hicieron su trabajo Eso se ve bastante mal Señores y señores Están usando el skill pack Demonizer Ya no hay más unidades Por parte del cross Regresar al juego Y dice Respeta la Ok Y bueno Señoras y señores Bastante interesante esto No sé qué decir Y va bastante bien Scrooge con su olín Un más pequeño error De desconcentración Le hizo olvidar La mejora del guard Si no el guard Con bling el sol Terce a dos voces olín Están perdidos prácticamente ¿Quién te conoce? Serran Bueno señores y señores Estuvo bastante bueno Bastante entretenido Como Te desciende groserías Ahí Scrooge Con Demonizer Señores y señores Vamos a la pantalla De puntuación Pudo haber hecho Algo de Scrooge Y no se lo hubiera olvidado El guapo Ahí dicen No mames Scrooge Ya perdió Pues que iba Prolombia Dicen por ahí Estuvo bastante bueno Yo me divertí bastante Muchas gracias A todos los que estuvieron Aquí viendo Señores y señores Espero que les haya gustado Y vamos a mandar A ver si está Scrooge para llamada No, no está Scrooge para llamada Vamos a ver si Scrooge Vamos a aceptar la llamada En Skype Esperemos unos cuantos minutos más Para ver si Scrooge Quiere entrar La llamada Señores y señores Vimos un Scrooge Que Ja ja Dicen por ahí Ni dejó que lo aceptara Pero bueno Vimos Que Scrooge Estuvo haciendo Un buen game Este tercer game Estuvo bastante bueno Sin embargo Ya les dije Que hizo un hecho mejora Del game De igual Así que Perdió La primera partida Se vio bastante pareja Vimos a un Scrooge Ahí Estuvo bastante bien Bastante atento Sin embargo Pues hizo notar rápidamente El nivel de Demonizer Dándole la vuelta Con unas tormentas Tantas de sensores Por parte de Scrooge Sin embargo No fueron suficientes Para poder Desarzar la llamada De Demonizer En la segunda partida Vimos Que Scrooge Ya se quería ir Con Tocho Morocho Con todo Pero aún así Se le fue Se le fue Se le fueron Las cabras Se le fue la idea A Scrooge Lo cual hizo Que perdiera Y ahí está Está aceptando La llamada En Scrooge Así que vamos a esperar A que se conecte Para tener una pequeña Entrevista Con Scrooge De que fue Lo que le pasó Dicen Ya está ahí En el chat De Spectrum Está Chas Está sella De Xrox Y vamos a esperar A que inicie Sesión En el Skype Ahí está Iniciando sesión Señoras Señores Buen silencio Por favor Scrooge Va a entrar Scrooge ¿Cómo estás amigo? De la verga ¿Cómo voy a estar güey? No mames Son mamadas De puta madre Cuéntanos ¿Cómo te fue El día de hoy? No mames De la chingada Putas mamadas Sobre todo Ese segundo Puto juego Los pinches oráculos ¿Viste esa mamada? Sí Todos vieron Cómo las minas Hicieron todo el trabajo No mames cabrón Esa madre era GG Cabrón GG Sí ya lo tenías Los chas oráculos Se hubiera hacer mierda Todo No mames El primer juego Estuvo bien pinche Cabrón Igual Si estaba dando batalla Cabrón Y ese tercer juego Ya estaba muerto Mentalmente No mames Se me olvidó El warp ¿Qué viste esa mamada? Todos nos dimos cuenta Del warp Ya cuando ibas a empezar A warpear Fue así Voy a warpear No tengo warp ¿Qué carajos? No 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 Fue una mamada Los primeros juegos Estuvieron bien Nada más que Pues si hubo Unos cuantos errores Por algo Pero estuvieron Estuvieron bien Al nivel Pero ya Ya de eso Me fui cayendo Pero Putas mamadas El primer juego Bastante bueno Este Si güey Estaba chingón Ese primer juego Estamos didis de regreso Didis de regreso Nada más que Igual las putas minas Mataron todos mis pinches Templar Pero no mames Era GG casi casi igual Güey Las putas minas Fue lo que me chingó Güey Putas minas de mierda El primer juego Era mío Güey Las putas minas Me chingan Como cinco High Tempras Con full storms ¿Qué mamadas? Putos Los terra siempre La misma mamada Güey Los terra siempre Se salvan Por las putas minas Siempre la misma chingadera Y todos lo saben Cabrón Eso pasa Para los pitchfoss Pro gamers Siempre la misma mamada Es cierto Eso es Pero si La primera partida Era tuya La segunda Estuvo Para cualquiera De los dos Sin embargo Todos eran míos Güey Pero la última Son mamadas La última Como si Estaba Destrozado Para que se te olvide La mejora Del warp Es porque Ya estabas destrozado Mentalmente Pero estuvo al nivel Simplemente Es una mina Qué chingados Una mina Salve el juego Qué bien Y bueno A más de 100 personas Viendote ahorita Apoyándote Durante todo el show Match Qué tienes que decirle Tengo que decir Que Si eres terra Si eres terra Neta Que no mames No mames No mames Acabas de ver Esta mamada Acabas de ver Acabas de ver Lo que hace Es una pinche unidad Que vale 15 De mineral Uno de población Eso es mamada Luego te quejas Que pinches protos Son para la verga Eso está mal Para que vean Que no está Embalanceado el juego Me robaron Las minas Los protos Son a toda madre Se hizo lo que se pudo Estuve al nivel Simplemente Que Unas cuantas minas Me arrenaron La puta gloria El tipo es bueno Lo voy a aceptar El tipo es bueno Tiene un pinche multitasking Portal y bestial Pero estuve al nivel Estuve al nivel Simplemente No que otro error Mejoras de micro A lo mejor Y le hubiera dado La vuelta Huevo Así que el potencial Está ahí Así que De ahí a fuera Señores pues A toda madre Neta que Puta madre Obviamente Hubiera quedado ganar Estuve cerca El puto Estaba entregado Cabrón Era cast No mames El huevo Era mío Son mamadas No mames Simplemente No mames Neta que son Putas minas Cabrón Las minas Me chingaron Mis high Tiemblas Mis oráculos Que mamadas Tus observers Que chingadera El juego era mío Cabrón El juego era mío Neta que son mamadas Son chingadera Pero pues Que puedo decir señores Solamente gracias Y a la verga Los terran A la verga Mucho a la verga Por ahí preguntan Si van a hacer stream No No voy a hacer stream Hoy no Bueno señores Ya escucharon Todo el odio De Scrooge En la llamada El día de hoy Saca ese pinche Espectro Pinche chas Mándalos A la verga Chicada No mames Son mamadas Los otros eran míos Míos Cabrón Ah Fucking shit Así que esperemos Tener más showmatch Como estos Donde Scrooge Pierda la cabeza No cabrón No me dejaste terminar Dije donde Scrooge Pierda la cabeza Pero que guane el juego Claro que sí Deben ganarlo mames Son mamadas Putas Pero bueno Este El día de hoy Eso fue todo Señores y señores Gracias por ver Gracias por todos los suelos Que me dieron el día de hoy Estuve cerca pendejo Pinche ar Tío Estuve cerca Que chingados El pinche Slayer Estuve cerca Dos juegos eran míos El tercero sí lo perdí Chingón Los otros tenían La situación de win Totalmente La estrategia La hice el counter perfecto Situaciones perfectas Para dominar El puto juego Que me chingaron Fuera las putas minas Culero Una mina Me chingó Los high terms Con full storm La vallo Estaba lista Los oráculos Estaban puestos Y una puta mina Me los chingó Todos Yo tuve el potencial Ahí El juego era mío Así que estuve cerca Culero Fueron las putas Mira lo que me arruinó Todo Vándelos a la verga Denles van esos putos Quitales el pan con quiero A la chingada de la jilla Suficiente mierda Ya Voy a empezar a bañar gente Al azar Señoras y señores Dejen de molestar Por favor Aquí vamos a empezar Rápidamente Ahí los que vayan saliendo Vamos a darles van ¿Quién fue el van Del día de hoy? Está bastante interesante Dar van Porque no puedo Pero aún así Estamos veniendo gente Aún así Muchas gracias Por estar viendo Y un saludo A todos los que están ahí Scrooge despídete Ya que ya nos vamos Colgó la llamada Me dejó hablando solo Así que bueno Muchas gracias señores Por haber visto el día de hoy Espero que les haya gustado Este showmatch Unas llamadas Una pequeña conversación Con Scrooge Sin embargo Scrooge Está bastante molesto Esos juegos eran de él Todos lo vimos Tenía bastantes tormentas Pero minas O pez Señores y señores Así que nos vemos Señores y señores Cuídense Y gracias por estar viendo Nos vemos Hasta la próxima señores Muy bien señores Pues Creo que Lo chingado es que Nos podemos Reír de las chingaderas Que se vivió Con este cabrón Este Como por un momento Como que no No sé que chingado Como que no No parece que En realidad Este stream Se trate De que este cabrón Simplemente ya Ya no está con nosotros No Así que este Pinche conquero Neta que Buen pinche Casting Cabrón Buen pinche casting A toda madre Conquero Este cabrón Como les digo señores Como se los dije Al inicio del stream Este cabrón No era Simplemente Un seguidor Más O O este O un simple Caster Este cabrón Era un cabrón Que Me admiraba Cabrones Siempre Siempre trataba De De acomodar Las cosas A mi favor Cabrón Siempre apoyándome En sus pinches casting Aunque yo estuviera Bien pinche No me perdiera Siempre 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 Así quedándome Su pinche apoyo No cabrón Y ese es lo que Lo que este Lo separó Lo separó De un simple Seguidor regular No cabrón Ese güey Este Me admiraba Güey Y Este Sinamente Este Me daba su amistad Chingón Güey Y este Si cabrón Siempre este Ese güey Siempre apoyándome Cualquier pendejada Que hiciera Siempre Igual Siempre me pedía Que casáramos juntos Luego este Hubo Varias Varias ocasiones Que 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 planeamos Hacer algún Pinche Torneo Y cosas así Pero en realidad Nada se hizo Pero tuvimos Varias cosas en mente Este Nuevamente Como les menciono La próxima semana Yo tenía planeado Empezar un torneo Donde prácticamente Iba a invitar A todos los casters Iba a estar yo Con el peluche A veces con Conquero Conquero uno de los cabrones Estaba en mi lista Definitivamente cabrón Así que a veces Iba a estar yo Casteando con Conquero Con peluche Los tres juntos Hasta cuatro cabrones Juntos Simplemente un torneo Totalmente Totalmente de entretenimiento Cabrones Así que este Debo invitar a este cabrón Wey Y íbamos a seguir Con la actividad Cabrón Pero este Así que ya Ya nos va a ser posible Quiero Voy a Voy aquí De la gente Que me agregó Skype Este Voy a mandarles Un mensaje A ver Quien este Quiere decir algo Aquí en el stream Y el que quiera Este Y el que quiera Si si Al que quiera Voy a Meterlos Este A A la llamada Nuevamente Mi cuenta De Skype Viene siendo SK SK CROS Y punto Al final Es mi cuenta De Skype Aquí es este Cabrón Del Oscar y Antonio Mio Vamos a hacer los Karina El Struki Oh perfecto Vamos con Struki Hola que tal Struki Me escuchas Wow Ok Esto va a Andar algo Algo complicado A ver Un momento A ver Entonces Ey 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 Si así es Ey Struki Me escuchas No te escucho Ni madres Cabrón Ey Me escuchas No O sea Ahí revisa Tu chingadera Entonces Este Muy bien Entonces Espero no ser Alguien más Conteste A lo mejor No pensó Que le iba a llamar Al puto Instante No sé Qué chingados Pero Me imagino Que después Va a contestar Me parece Ya regresó El tipo Qué tal ¿Qué tal Struki Me escuchas Es Struki No te escucho En absoluto Tú me escuchas A mí Comunícame En el chat Yo no te escucho En absoluto Tío Checa Si no tienes Mocteado Tu micrófono O algo O algo Pinches Struki Aquí tenemos Otro Otro cabrón Que me ha mandado Aquí Su requisito Que muy bien Vamos a colgarle Este cabrón Arregla tu micrófono Pinches Struki Ok Vamos a llamar A este We Caivan Cacena Caceda Hola ¿Qué tal Me escuchas We Iván ¿Me escuchas? ¿Seguro Yo tengo Maldito problema? No Es imposible Iván ¿Me escuchas? Si me escuchas Escribe ahí En el chat Yo no te escucho A ti Ni madre Yo no te escucho A ti ¿Por qué demonio No te escucho A ti ¿Tienes tu micrófono Y todo bien? ¿Soy yo? A ver A ver A ver Un momento Si según Soy yo Entonces Tienes que ver Un problema Oh ya Tienes razón Había sido yo Karol Jajaja Soy A ver Dame un pinche Momente Entonces Ok Muy bien Entonces Había sido yo Todo el tiempo Muy bien A ver ahora Habla Iván No Pero más fuerte Wey Sube el volumen A tu micrófono Jajaja Si 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 Ahora si Ya te escucho Bien Nada más Bueno Deja Le sube el volumen A esta madre Bien Perfecto A ver Habla Te escucho Bajo No Te escucho Demasiado Bajo No No creo Que sea Yo Ya A ver Sabes Que Voy a Llamar Otra Wey Checa Tu Micrófono A ver Si Eres Tu O Yo Aquí Seguro Que Lo Arreglo A ti Después De hablar Con Este Cabrón Como Les Cuelo Culeramente Jajaja Hola Ahora si Exactamente Que tal Struki Que tal Cabrón De aquí Un poco Igual Un poco Apenado Por la partida De Conquero La verdad Que bueno Que tuviste Esta instancia Yo cuando supe A mi me dijo Jim Raising Me contó Sobre el Fallecimiento De Conquero Y En verdad Al principio No lo podía Creer Porque era Como No Es mentira Me estáis Jodiendo No sé Pero no No siquiera Creo Que estés Diciendo Ahorita Lo que Estás Diciendo Del fallecimiento De Conquero No mames Esto Esto Ni Tampoco Lo creo Si es Como algo Como que En verdad No sé Lo único Que me gustaría Compartir Más que nada Es que Yo partí Yo partí jugando Y En uno De los clanes Que estuve En KLG Academy Estuve ahí Conocía Conquero Estoy jugando Harto Con él Muchas veces Nos topamos En ladder Conversamos Etcétera Era un buen Un buen Chico Era un buen Chico Era una Persona Se podría decir De buen Corazón Para que me Entiendan A él Le tenía Mucho Paríbulero De decir El niño De chocolate Cabrón Porque ese Cabrón Obviamente No mataría A nadie Que es curioso Que menciones Eso Cabrón Y lo que me da Rabia Igual Me da mucha Rabia De que Ya Está bien Si lo asaltan Y le roban Plata Ok Robenle plata Los documentos Y toda esa Mierda Pero ¿Por qué Mierda Tienen que Haberle Hecho Tanto Daño Como tan Eso fue lo mismo Que pasó por mi mente Cuando me dijeron Que lo habían asaltado Honestamente No No Conociendo a Conquero No creo que Honestamente Hubiera llevado La situación A una Situación De que Prácticamente Ponerse Alto por todo Al sujeto Yo creo que Conquero Simplemente No puso Resistencia Mucho Honestamente Yo creo que Ese güey Nada más Son de esos cabrones Que matan a la gente Nada más Por matarla Con esos hijos De su puta madre Güey De aquí Honestamente Esta madre Está super Pinche mal Porque entonces ¿Cuál pinche seguridad Puta madre Güey Ya que Ya te quita En tu dinero O que Lo que sea Cabrón Pero a huevo Tienen que Matarte Güey En si en si No mames Esa madre Demasiado puto Coraje Demasiado puto Coraje Si Entonces encuentro Que no O sea Yo todavía No lo puedo creer Güey En verdad Para mi Es como Que si fuera Güey Si de que Simplemente Simplemente Ya valiste Verga Güey Y te dieron Un disparo Güey Taza y tirado Güey Y a la Verga Güey Simplemente Pero ¿Cómo lo mataron Con herida Bala O? Si güey Según le dispararon Lo saltaron Le dispararon Le dispararon Digamos En En que parte Le dispararon Según No fue No fue una muerte Instantánea Supongo Así que Cualquier parte Del pecho Me imagino No sé Honestamente No sé Exactamente Pero Definitivamente Era la intención Yo me imagino Que lo que es Estos saltantes De lo que hace Es que matan A la gente Que salgan Simplemente Para evitar De que den Descripción De ellos Y cosas Así Ya hay gente Que está Bien pinche Puta Enferma Güey De su puta madre Totalmente Inconsciente Güey En cuanto Te cuento La razón Igual Igual Te agradezco Que hay como Estas instancias Que la comunidad Latina Podamos como Reconocer Un poco Del trabajo Que hizo Este Este caster Que hizo Con Quero Y de Y de hacer Como un Un recuento Y recordarlo Por lo que Como era Porque yo creo Que él Quería mucho La comunidad Latina Perdón De Starcraft Y Y Puta Jamás Se imaginó Yo creo De él Que Que lo iban Le iban A causar Ese Tipo De daño No sé Bueno Bueno No tiene Puto Sentido En absoluto Pero tiene Razón Honestamente Este cabrón Estuvo Bastante Activo En la Comunidad Honestamente Fue De los Cabrones Que Siempre Estuvo Ahí Tratando De De Crear Crear Eventos Crear Clan Wars Dar Contenido A la Comunidad Claro Definitivamente Reconocer Lo que Lo que Dio Este Wey Este Creo Que Lo Mínimo Que Podemos Hacer Ya No Mames Me pones A pensar De Su Puta Madre No Mames Me da Un Putero De Coraje No Me ha Puesto A Pensar En Esta Mierda Tiene Razón Esos hijos De Su Puta Madre Bonita Que Este Para Mi No Ha sido Muy Fácil La Verdad Porque El Hecho No Solamente El Hecho De Que Falleció Un Amigo Como Conquero También Falleció Un Amigo Del Colegio Y Fue Como Las Dos Cosas Juntas La Verdad Ha sido Un Tiempo Bastante Negro Perdiendo A Dos Personas Una A Un Gran Contribuyente De La Comunidad De Starca Latinoamérica Y Perdiendo Amigos Digamos Que Uno Conoció Y Que Digamos Que En Algún Minuto Uno Cruzó Que Se Trolearon Nos Trolearon Que Se Yo Nos Hablamos Pero Ya Eso Ya No Existe Y Uno Como Que No Dimensiona Esos Pequeños Detalles No Sé Así Que Más Que Igual Te Agradezco Harto Esto Y Saludos A Todos Chicos Y Mantenganse Unidos Cabros Como Comunidad Nada Más Que Eso Exactamente Lo Que Digo Mencionar De La Comunidad Honestamente Señores Somos Una Comunidad Bien Pequeña Bien Pequeña Y Así Que Aprovechando Que Estás Aquí En La Llamada Quedo Agradecerte Por Simplemente Por Tu Amistad Estamos Tan Lejos Aunque No Nos Conocemos En Persona Gracias Por Estar Acá En Mi Stream En La Comunidad Con Mi Virtual Madre Estoy Aprendiendo Creo Que Lo Que Nos Deja Con Quero Es Eso Básicamente De Que Estas Amistades Básicamente Virtuales Son Más Que Un Simple Juego O Simple Algo Casual Realmente Al final De cuentas Es Una Amistad Verdadera De Vida Real Este Gracias Pinches Truqui Por Tu Amistad Cabrón Gracias Por Vienes La Pinche Llamada Chico Bueno De A Nos Vemos Chao Chicos Si Creo Que Algo Que Deja Bien Marcado Este Wey Del Conquero Es De Que Claro Simplemente Las Amistades Virtuales Tienen Un Gran Valor Eso Si Creo Que Es El Mensaje Principal Cabrón Yo Soy El Ejemplo Perfecto De Que Definitivamente Tengo Básicamente Mis Amistades De Lidia De Star Cap De La Comunidad Pero Yo Tenía Saber Mente De Que En La Conozco En Persona No Se Pero Esto Me Está Dando Un Gran Pinche Mensaje De De La Manera De Ver Las Pinchas Cosas Vamos A Llamar Pinche Sella Estaba Necio Cabrón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En Persona No Somos Del mismo País Pero No Yo Vivo En El Norte Bueno Vivo En Monterrey Pero Si Estuvo Bien Cabrón Lo Conozco ¿Te acuerdas Cuando armamos Los Nation Wars Claro Yo Y ese Que Castamos Tu Pinche Evento De La TCL El Torneo Naciones La TCL 2 No Se Varios Torneos Que Armamos Y El Vato Siempre Haz de Cuenta Cumplía O sea Ponía Era Sus Amistades Antes Que Su Trabajo El Vato Trabajaba Y Se Salía Del Trabajo Antes Para Llegar A Castear Y Así Era Con Todos Porque Casteaba Todo Tipo De Torneos Y Siempre Estaba Animado Y Siempre Apoyaba A Los Demado Ando Así Como Que O sea Yo Me Estaba Alejando Un Poco La Comunidad Pero Todavía Hablaba Con Él Y Me Metía Su Stream De Vez En Cuando Te De Cuenta Que Si Está Agacho Lo Que Le Pasó Al Vato Y No No Se Mucho Sobre Lo Que Pasó Pero Tengo Entendido Que Iba Con Su Tío Y De Cuenta Que Retiraron Una Cuenta Y De Cuenta Que Retiraron El Dinero Y Cuando Retiraron El Dinero De La Cuenta Y Fue Donde Lo Agarraban A Andar Preguntando Que Cómo Estuvo Más O Menos No Se Si Falleció Pero Supongo O sea No Estoy Muy Se O sea Supe Que Fue Porque Retiraron Una Cuenta X Cantidad De Dinero Wow No Esto Está Peor Todavía Porque Como Esos Cabrones Sabían Que Iban A Cerrar Una Pinche Cuenta Si O sea Tu No Sabes Si Los Del Banco Le Dijeron Estos Vatos Madre Eso Está No Mames Es Súper Pinche Sucio Este Puto Si Y O sea A mi Si Me Pegó Porque Si Desde Que Empezaste Tu Con Tu Stream De Tu Roto Legioné Entonces Ahí Estaba El Conquero Venía Y Cotorreaba Y Echaba Las Vueltas Y Siempre De De Yo Bueno Como Cuando Tienes La Fanpage Puedes Ver La Cuenta De Una Persona Por Y Me Acuerdo También Cuando Tenía Su Plan De Perros Así Fue Como Yo Conocí Este Cabrón Yo Estaba Haciendo Stream Y De Repente Me Llegaron A Así Tenía Varios Seguidores Que Del Clan Perros Así Fue Como Conocí Este Cabrón De 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 Yo 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 Estoy Así Así Me Tumbo Bien Gacho Lo El Conque Porque Era de Los Vatos Que Tiraba Relajo Contigo Bromeaba Pero Puro Corazón Porque Siempre Estaba Riendo Buen Ánimo Nunca Se Peleaba Y De Cuenta Que Siempre Andaba Diciendo Le Decías Algo Y Te Tiraba Paro Así Por E No No Seremos Muchos Pero Resentimos Este Tipo De Cosas Y No No Está Chido La Verdad Lo Que Le Pasó Y Que Mal Pedo Si We No Manda La De 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 No 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 Quero Que Estemos A De Estar De Si La Verdad Es Que Yo Haz De Cuentas Que Armé Hace Como En Septiembre Un Torneo Si Y Cuento Estaba Al Pendiente De Todo Lo Que Quería Si Es La Realidad Este Cabrón Era Un Cabrón Que En Realidad Quería Darle Contenio A La Comunidad Cabrón Si La Realidad Yo Honestamente No Es Algo Que Quiera Ser Constante De De Vez En Cuando Pero Este Cabrón Realmente Se Dedicaba A Esta Madre Quería Contribuir A Yo Me Acuerdo Que Cuando Empezó Todo Mundo Le Tiraba Carro Que No Sabía Castear Que Tonterías Decía Que Que Cuando Ponía Sus Videos De Las Muchachonas Que De Youtube Y Ya De Cuenta Todos Pero El Vato Siguió Esforzándose Y Se Fue Dando Conocer Poco A Poco Y Le Fueron Dando Oportunidades No No Se Por Que No Digo Que Para Copa América Pero El Vato Era Conocido Y No Se Pudo Si Seguía Esforzado Tal vez Le Habían Dado Una Oportunidad De hecho Me Crecer Osea Quería Ser Un Pionero Que No Con Palancas De Blizzard O Así Sino El Solito Si Puede Avanzar Exacto De De hecho Tiene Mucha Razón Eso De Que Al El Simple Hecho Que Tu Disfrutas El Puto Juego Y Eso Es Lo Que Le Falta A Todos Los Pinches Casters Todos Los Pinche Copa América Es Lo Que No Tienen Cabrón Esos No Están Disfrutando El Juego En Realidad No Disfrutan El Momento Cabrón En Realidad No Los Haces Felices Nada Más Lo Hacen Porque Tienen El Pinche Prestigio Y Las Tener Un Buen Casting Así Que Esto Debe Ser Más De Toma Práctica Pero Tenía Lo Más Importante Que Era Que Le Mendejos Estúpidos Que No No Mames We Descargue La Chingada Bien Cabrón Los Encuentren Porque Estas Pinches Mamadas No Es Que No Y Da Coraje Porque Haz De Cuenta Dices Bueno Es Un Asaltante Cualquiera No Estos Sabían Quien Traía Lane Quien No Exactamente Es Lo Que Me Están Diciendo Ese Desmadre Me Todamente Mala Pinche Duda Es Si Bueno Sabes Que Esto Que Me Estuvo Totalmente Si Tenían Tanto Pinche Dinero Tu Que Sabes Que Venía Ese Pinche Dinero A lo Mejor A su Pinche Ahorro Familiar O Que Se Yo Si Te Pones A Pelear Porque No Mames Tu Que Sabes Cuantos Ahorros De Cuantos De Que Yo Si Definitivamente No Quis Soltar La Feria Le Dejaron Un Dos Pinches Plomazos Así Que No Mames Simplemente Es una Situación De Puta Mierda Estás Contando El Puto Dinero Con Puto Esfuerzo Para Que Nada Más De Repente A La Verga Y No Mames Es Que Es El Puto Problema La Gente Que Es Nada De Puto Sentido We Eso Es Es Un Puta Madre No Mames El Vato Era Con Madre Era Muy Buen Pedo Si No Dijeras Que Estas Mamales Le Pasen A Hues Que Ok Pues Ya Se Se Cuestrado Alguien En El Pasado Cosas Así Que Digas No Mames Simplemente Eran Culeros Ya La Vida Les Cobro No Pero No Mames No Mames Nada Que Vida Si We Yo No Se Digo No Estoy 100% Seguro Hasta Donde Se No Se Cabrón El Pedo Y Pues Nada Más Que Descanse En Paz No Se Dejo Que 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 Hable Alguien Más Que Que Es Lo Que Siente Yo Nada Más No Se Yo Se Que La Familia No No Creo Que Vea Esto Pero Mi Pésame La Verdad Mal Pedo We Gracias We Chingo We Bye Esa es Otra Cosa Que También Quería Mencionar Ahora Si Que Este Mundo Del Pinche Stream Del Es Made Virtual Definitivamente Es Algo Que Las Familias De Nosotros No Están Muy Interados Creo Que En Nuestras Familias Simplemente Lo La Computadora Vaya Hablando Con Sus Amigos Pero En Realidad Pues Cada Uno De Nosotros Tenemos Nuestras Todas Nuestras Propias Vidas Aquí Virtualmente No Así Que Definitivamente No No Saben Su Familia O Que Tanto Impacto Está Causando En Nuestra Comunidad Cada Uno De Nosotros He Hablado Con Varios Cabrones Simplemente Me Estaba Devastado Por La Noticia No Voy Ni Trabajar Bien Ni Nada Así De Que Tenemos Como Nuestra Nuestra Vida Aquí Virtualmente Definitivamente Nuestras Familias No Están Enteradas En Absoluto De Este Desmadre Así Que Por Eso Fue Una De Las Razones Que Me Hace Este Pinche Stream Cabrón Porque Definitivamente Sé Que Hay Gente Que Que No Lo Ve Correcto Así Que Hacer Un Stream De Esta Categoría Cabrón Eso Lo Que Definitivamente Se Puede Ver Que No Es Correcto Pero Pero Lo Quise Hacer Porque Básicamente Si Si No Se Hace Este Tipo De Cosas Básicamente No Como Que No Se Como Pero Quise Darle Esos Pinche Espacio Pinche Con Pero Aquí Este Vamos A Ver Que Quien Más Está Por A Cana Punche Listal I 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 ¿Aló? ¿Qué tal? Eres el Spectrum, ¿no? Sí, hola ¿Qué tal, cabrón? Pues sí La parte de la historia que tengo que contar yo Fue como nos dimos cuenta Del grupo nuestro anoche O sea, Chaz, Jim Rising Yo, estábamos jugando Overwatch Y viene Jim y dice Oye, vieron esa publicación en el Facebook de Conquero Y era un man diciéndole que lo iba a extrañar Que fue el mejor amigo que jamás haya tenido Y pues concuerdo con eso Conquero fue un excelente amigo Un excelente amigo Siempre estaba ahí apoyando a todos A todos Vos streameabas y él estaba ahí Vos le pedías un favor Él estaba ahí Si vos querías jugar Customs con alguien Él estaba ahí Este... Entonces Al parecer escuchamos El Jim le mandó mensaje a esa persona Que puso la publicación Y le preguntó ¿Qué fue lo que pasó? Y ese amigo le dijo a Jim Exactamente lo que todo el mundo sabe Que lo habían asaltado Y que lo asesinaron sucesivamente Yo vi que en el grupo de Whatsapp Que tenemos nosotros en el chat El teléfono de él había sido activo hace 7 minutos En ese momento eran como las 11 de la noche Así que llamé el número telefónico Yo estaba totalmente sorprendido No me lo creía Hasta ese momento todavía no creía lo que estaba escuchando Pensé que era una vil broma Una pesadilla Algo malo que estaba viviendo yo Y llamé al número de Whatsapp Y dejé mi micrófono abierto Cuando estábamos en la llamada Para que todos se escucharan Y contestó a una mujer Y le pregunté quién era Y me dijo que era la prima de Jesús O sea Conquero Y le pregunté Que si me podría decir Qué fue lo que pasó con él Que soy un amigo de sus travesías online Y me dijo exactamente Lo que todo el mundo sabe Que lo asaltaron Y que lo asesinaron Le di mis condolencias Y ahí fue en ese momento Donde mi corazón se hundió Y empecé a llorar Yo lloré La verdad Simplemente Yo nunca había realizado La severa conexión Que tengo yo Con las personas Con las que concuerdo online Ya sea en Starcraft O en otro videojuego Las personas con las que me conecto Son Son amigos Realmente son amigos Chaz es amigo Jim es amigo Hasta vos sos amigo Por mucho que no No hablamos mucho Pero somos amigos O sea al final Y al fin y al cabo Lo único que falta Es una conexión física Ya sea O sea Verte en persona Ir a comer juntos Una papada así Pero además fuera de eso Todo lo demás existe Online Todo eso existe online Y creo que Conquero nos deja Con esa lección A nosotros Que tenés que valorar A las personas Con las que hablas Todos los días Aún así Que no las veas En persona Este Yo realmente estoy Afectado Llegamos dos años Como dijo Chaz En el chat Llegamos dos años Hablando con él Estando con él Él estaba en el grupo De nosotros De Skype Y conquero Sinceramente Él era de esas personas Que vos podías hablar Con él Por muy triste Que estabas Y te hacía feliz Te traía felicidad Te hacía sonreír Entraba al Skype Y decía Que hubo los pinches perros Y siempre me ha sacado Una sonrisa El maldito ese Y sinceramente Lo voy a extrañar Lo voy a extrañar Me afecta muchísimo Que haya fallecido Y como te digo Todavía no Me cuesta trabajo creerlo He estado pensando En él todo el día Hoy No he hecho Casi nada hoy Pero todo lo que he estado Haciendo He estado pensando En él A todo momento Realmente me cae pesado Su Este Fallecimiento Y con eso Quiero también decir Que estoy planeando Organizar un torneo En su honor Este Quiero hacer un torneo serio Yo estoy poniendo Cien dólares En En lo que es El torneo en sí La otra gente Está más que Bienvenida a aportar Y mi plan es Aportar Cincuenta por ciento De lo que recaudamos A la familia de él Y el otro cincuenta por ciento Dárselo a lo mejor Estrés del torneo Mi plan es Invitar jugadores Como Kel Azul Jimmy Cham Y es Yo creo que es exactamente Lo que con Kero Hubiera querido Que toda la comunidad De Latinoamérica Se uniera Para hacer un evento Grande Y yo siento que Si logramos hacer eso Pues Podemos empezar A pagar el respeto Que él se merece Como caster Y persona De la comunidad Sinceramente Bueno Eso me parece Una idea Excelente Jamás había Jamás había pensado Algo así Definitivamente Creo que va A causarle Un gran efecto A la familia De Kero Que se entere Que viene un apoyo De todo esto Así que Wow Definitivamente Estoy interesado En ese desmadre Abramos en el futuro Si Si Mencionas un gran punto Que honestamente Igual me llega Cabrón Lo que mencionas De que Si prácticamente Todos somos amigos Lo único que hace falta Es ese pinche Contacto En persona Claro cabrón Es grande Cabrón Gracias cabrón Gracias por Todo Tus palabras Normalmente Hacernos Reflexionar De esto Que en realidad Esto va más allá De un simple Un simple Un simple juego En realidad Si Las amistades Que tenemos acá Cabrón Realmente Somos pinches amigos Y este Realmente Está cabrón Cabrón Debemos de Realmente valorar Un poco más Todo este desmadre Y claro Créeme que yo era Uno de esos cabrones Que realmente No le prestaba Tanta importancia A los amigos Online No era de que Me valiera la madre Pero realmente Sentía como Que nada más Que ni los conozco En persona Pero Esto realmente Me cambia Totalmente La mentalidad Cabrón Este Pero mames Definitivamente Este Gracias cabrón Y sobre ese torneo Cabrón Definitivamente Este Me parece Una excelente idea Simplemente Trata de Bueno Hablamos En el futuro Pero Que todos Hagan lo mejor Posible Hay que ser Un gran Penche De su madre A su honor De ese cabrón Si 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 Ahí estaremos Hablando Porque Quiero incluirte El Peruchín Me dijo Que tenían pensado Hacer algo similar Y Él estaba Diciéndome a mí Que le gustaría Hacer un esfuerzo Unido O sea Un solo torneo En vez de hacer Dos torneos Más o menos Hacer un torneo Grande En su honor Y eso También me gustaría Y Si hay algo Con lo que Con Quero Nos puede dejar A nosotros Es que no escuchen A su familia No escuchen A sus papás Cuando les dicen Que estar en la computadora Es algo inútil Que es algo Que no tiene valor Tiene mucho valor Tiene más valor De lo que la gente Le da Este Yo le doy mucho valor A eso Especialmente ahora Con esto Yo siempre paso Hablando con familia Que me dicen Solo pasas en la computadora Es que no sé qué Y jugando videojuegos Y le digo la verdad Si Siendo sincero Es menos el tiempo Que paso jugando Y más el tiempo Que paso hablando Con personas online Con las que he compartido En videojuegos Sinceramente Y si ustedes Ustedes no pueden dar Por sentado eso No pueden hacer eso Esa es la lección Una de las cosas Que yo igual digo Es de que Yo no jugaría Videojuegos en absoluto Si no fuera por el pinche Extreme En realidad El estar conviviendo Con la gente Es lo que hace Que uno Este más a gusto Aquí Si claro Tienen mucha razón En realidad No tanto son los juegos Sino la convivencia Que tenemos también aquí Todo esto Así que Claro Simplemente Bueno Gracias por el stream Realmente disfruté Ver ese cast De Conquero De tu juego Otra vez Me reí muchísimo Me distrajo un poco De las tristes noticias Pero en serio Muchas gracias Claro Un pinche gusto Igual yo cuando estaba viendo No mames No No puedo creer esta madre No puedo creer esta madre El pinche lugar Del pinche Conquero Honestamente Siempre Siempre toda la pinche comodidad Se va Se va a llevar No mames No se puede olvidar Esta madre Siéntes No wey Honestamente Esta madre Cambia todo Para siempre Si Bueno cabrón Gracias cabrón Bueno Gracias Solamente Gracias por tu Pinche amistad Pinche bovineta Que Nos tiramos Mierda Sobre todo Más que yo creo Que soy uno De los que más Tira mierda En el fondo En realidad Está una pinche amistad Entre todos Según de que Pues así Nos divertimos Nosotros Pero al final Le cuentas Todos somos amigos Y chingón A toda madre Gracias cabrón Bueno Gracias Igual No mames No mames No mames No sé Si es que cabrón Ver como Ver como No No soy el único Obviamente No Ay cabrón Es Es cabrón Ver como Como Nos Como Nos A todos Nos afecta Este desmadre Entonces cabrón Ver como Como se une La pinche comunidad Cabrón No mames Simplemente Es cabrón Es cabrón Todo esto Simplemente Ese pinche torneo Que a lo espectro Definitivamente Voy a apoyar En lo que pueda Cabrón Este Hasta le tiro De pinche jugador Voy a practicar Unos pinches Bills Cabrón Y a darle con todo Si Gaste unas partidas Adelante Igual Voy a poner un poco De dinero Según la porción No se va a ir A la familia De Conquero No chingón Es que es lo mínimo Que se puede hacer Un gran pinche Desmadre A honor A este culero Vamos a ver Quien Quien está más Por acá El cane Ahora no va a contestar El cabrón Aquí está la noticia De Conquero Hola 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 que tal Kevin Saludos cabrón Pues hablas Cross Yo lamento Mucho lo que pasó La verdad Conocí muy poco A Conquero Hablé Poco con él Pero Lo poco que vi de él Fue una persona Muy buena Maravillosa Él Siempre estaba ahí Si requerías ayuda Ahí estaba él Apoyando Y esforzándose Para hacer esta comunidad Mejor Ahora si que Conquero Una de esas personas Que Como lo mencioné Hace un momento Esos cabrones Que querían Constantemente Dar contenido A la comunidad Siempre está Viendo Que evento Hacer Proponiendo cosas Exactamente Él quería Que todo estuviera Activo Que todos Pudiéramos Disfrutar De este juego Así como Él lo hacía No sé Cómo explicar Ese desmadre Pero Justamente Está en esta Pinche posición Que estoy Ya ahorita Escucharlos A todos Honestamente No sé Si puede Estar mal No Tienes que hacerlo Solo Estamos todos Nosotros Aquí Para apoyarte De eso No te preocupes Acabamos No No La verdad Yo esperaba Que fuera Un rumor Una noticia falsa Cuando me enteré De esto No Yo no puedo Creer Que eso Este pasando Aquí me mandaron Un link De De la noticia De Conquero Si Si lo vi Si lo vi Hace unas horas Básicamente Ahí explican Lo que sucedió De que era algo Del banco Por lo que parece Que lo estuvieron Siguiendo Por varios días Así es cabrón Así que Este Simplemente Vamos a hacerlo Lo mejor posible Para que Simplemente Despedir a este cabrón De la mejor manera posible Nuevamente Este Se viene este evento No sé que más vaya a haber Pero simplemente Vamos a este gran evento Y simplemente A seguir recordando A este cabrón Como Así que como se merece Exactamente Como se lo merece Muy bien Pues muchas gracias Cabrón Nuestra gente Te conozco bastante De mi stream Cabrón Y este Simplemente Gracias Gracias por tu pinche apoyo Por tu amistad Virtual Cabrón Que es una de las cosas Que estamos aprendiendo aquí Que esto va más allá De un simple juego Exactamente De la red social Cabrón Así es Gracias No te preocupes Ahí estarías Adiós Chico Gracias No mames No pensé Esta madre Que fuera Ser tan pinche Difícil No mames No sé Como que chingados Que chingados Me metí yo Después de pinche stream Vamos a terminar Todo puto loco No mames Me escucho muy bajo Me escucha bien bajo Bueno No sé por qué chingados Me escucho bajo Debería todo estar bien Bueno En comparación De la voz De esos cabrones Si me debía escuchar Un poco más bajo Ya que le subió un poco El volumen Ya que según Me habían dicho Que no Que se escuchaba Muy fuerte Así que Entonces lo voy a bajar A uno Nada También fue el dos No fue el seis Así que este Vamos a ver A qué otra Cabrón Vamos a hablar De acá Agarra la llamada Yo les apoyo Con la Difusión De cualquiera Vamos a hablar A Cris Si quieren Que Hablar Aquí en la llamada Señores Nada más Este Ahí Escribanme En Skype ¿Qué tal Cris? Saludos Hola ¿Qué tal? Les Cris Sin palabras Sin palabras Esto Anoche Estaba en el En casa Como no tengo internet Los chicos del Discord Comenzaron a enviar mensajes Llegaban las notificaciones Rip Rip Con Kero Y yo What? Están jugando ¿Qué pasa? No sabía Qué pensar Y pronto me lo confirmaron Y fue increíble Porque Conocí a Conkero El año pasado En octubre En persona En persona Y fue muy Fue muy Fue Fue padre Porque Iba con el Gym Y el gym Se acercó Y Y perdió su celular Por tomarse una foto Con Kero Y siempre Y siempre lo troleábamos Por eso Y era muy divertido Como dijo Bobby Hace rato Llegaba a la llamada Y Que hola Pinchas perros Y yo Oh yo no soy un perro Pero Pero está bien Y era muy Divertido Y ahora que Planeaba yo Bueno planeo Mudarme a la ciudad de México Habíamos planeado pues Vernos Y así De nuevo Saludarnos Y Ya no Claro De hecho Es una de las cosas Que igual Siempre Lo llevamos a hablar Yo y ese cabrón De que De algún día Hacer una reunión O O Hacer algún torneo Y encontrarme De hecho Sí Una de las primeras cosas Que yo Este Tengo en mis planes Era hacer alguna reunión Allí en la ciudad de México Y ese cabrón Definitivamente Me lo hubiera encontrado Sí, sí O sea Él estaba súper Súper puesto Así De nuevo Cuando vengas a la ciudad de México Que se arme algo Y yo Claro, claro Hay que hacer algo ¿No? Pero No, o sea La noticia fue Increíble Estuve toda la noche No sé Pensando en eso Claro Igual a mí Cuando me informaron Simplemente No lo creía Y Cada vez me comenzaron A mandar más mensajes De lo mismo De lo mismo De lo mismo A mi Facebook personal A la fanpage Y simplemente Todos los puedo hacer Simplemente Más y más Y Todo el día He estado con eso Desde ayer Sí Sí, o sea Es que es frustrante O sea Digo Si hubieras sido No sé Con que no estaba enfermo Y falleció Está bien Ok Es lo que te toca Pero que venga Pendejo Y acá Y te Y te arrebata la vida ¿Quién se cree? O sea Es lo que me Me molesta Me frustra No sé Es demasiada impotencia Claro No, sí, claro Definitivamente Así que Y pues Es algo que no Así que Te rompe una vida Prácticamente Sí Te rompe una vida Así es Y pues Yo quería decirles A todos No sé Que Que pues Aunque seamos así Online Y no nos conozcamos Y luego estemos de troles Uno agarra cierto aprecio Claro Un aprecio Es una conexión extraña O sea Exactamente Porque sabes Que la persona Ya está Y hasta te ríes Del otro lado Tú estás Enfrente A tu dispositivo Y Y te empiezas a reír Y te das cuenta Que ya eso Va más allá De Eso va más allá De una simple Un simple contacto De juego ¿No? Exactamente Definitivamente Hay una gran conexión En todos En todos los usuarios En todos los viewers En todos los jugadores Exacto Que honestamente Yo no pensé Que fuera a ser Tan Tan grande Que ahorita es la lección Que me está dejando Con que Simplemente Es prácticamente Lo mismo Como si fuera En persona Como dijo Bobby Prácticamente Lo único Que hace falta Es simplemente Conocerse en persona Y convivir en persona Pero prácticamente Todo lo demás Ya está Que está la historia De conocerse Así es Exactamente Y pues Les digo que Si necesitan ayuda Tú y Bobby O las personas Pues Ya muchos saben Lo que yo hago Y Cuenten con todo Mi apoyo Claro Muy bien Sí definitivamente Voy a hablar con Bobby Y tratar de hacer Ese gran evento Y que toda la comunidad Forme parte de ello Ya sea De cualquier manera Tanto este De caster De jugadores Lo que sea Realmente Simplemente Lo que sea Hacer lo que le hubiera gustado Con Quedo Un gran Pinche evento De Starcraft Donde simplemente Todos pasemos Un buen Rafe Que sea épico Creo que Se cabrón En lo que quería Que hubiera Un pinche evento Chingón De Starcraft Eso es todo Así que eso Definitivamente Se va a hacer Exacto No, no sé No sé Qué más decir Estoy Últimas palabras Que tengas No sé Nada No sé Simplemente Suesto Realmente no No hay palabras Para explicar Realmente Lo que Así es Yo estoy seguro Que cuando apagues Este stream Van a salir Mucho más cosas En mi mente Y Si de hecho Todo este tiempo He estado Pensando nuevamente En esto De De la conexión Online Que hay con la gente De que igual De que simplemente La vida se te va Cambia En un segundo Puede cambiar Este Igual Los recuerdos Que hubo con Conquero Simplemente Varias cosas Simplemente La mente Sigue generando Sí, o sea Fuera del troleo Y lo malditos Que son todos O sea Existe esa Esa conexión Que tú dices Voy a entrar a la llamada Voy a entrar al 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 Discord Al stream A donde sea Porque sabes Que vas a pasar Un buen rato Exactamente Yo Exactamente Yo luego Voy a entrar Luego entro Al stream De Jim Rising Luego no tanto Para ver ese cabrón Sino porque Yo conozco A todos los que están En el pinche En ese stream Por lo tanto Esa convivencia Con la gente Con nuestra gente Así que este Pero es lo mismo Que se ha creado No nada más Voy a ver Jim Rising Sino voy a ver A toda la gente Con la que convivimos Así que Este Si esta Esta comunidad Destaca Platina Definitivamente Tenemos pocos Pero definitivamente Locos pero locos Exactamente Exactamente Pues muy bien Que dicen Un gran gusto Hablar contigo Pues es la primera vez Pero un gusto También Y cuenten conmigo Gracias Gracias Y un gran gusto Hablar contigo Un gran gusto Simple hecho De que fuera de parte De la comunidad Gracias por el apoyo Igual luego Estás en mi stream Un gran gusto Un gran gusto Va que va Estamos pendientes Pues Muy bien Hasta la próxima Adiós a todos Saludos Vamos a ver Quien Quien está Por acá Por eso No se nos hagan Que hablar Nada más Agrégueme Aquí es Cross S-K-C-R S-K-C-R-O-S Punto al final Punto al final Skype Este A ver Aquí está El Cory Vamos a hablar De la Cory ¿Qué tal Cory? ¿Me escuchas? ¿Qué onda cabrón? ¿Cómo estás Cross? ¿Tú me escuchas bien? Claro Perfecto Perfecto Pues nada Que ando bien Que me desperté temprano Y me desperté Con la noticia De lo que le pasó Al Conquero Y no mames Me quedé Me saqué de onda ¿Sabes por qué? Porque Conquero era una de esas personas Que siempre quiso estar De caster Y no sé Bueno No sé si ustedes saben O a los que me conocen Que yo estoy en Copa América Y todo este rollo Se me dio la oportunidad Y todo esto Pero me pongo a pensar Wey Digo Puta wey O sea En esos momentos Wey Me siento inmerecedor Wey ¿Me entiendes? De decir O sea Me hubiera gustado que Que tal vez Él hubiera estado en mi lugar Wey Tal vez para él Hubiera significado Algo mucho más Que lo que significa Para mí O Y Es ahí Donde a veces Se empieza a valorar Todas las cosas Exacto Puta Para él fue Para él era como algo Que tal vez siempre soñó Wey Tal vez llegara a Copa América O algo así Y me pongo a pensar Todo eso Y digo No mames Tengo que Pues no sé De alguna manera Tratar de apoyar Ahorita la comunidad Wey Y con eso Y con eso que comenta Spectrum Yo sé que No soy el mejor Caster Ni lo que sea Wey Pero Pues en lo que En lo que pueda apoyar La comunidad Ya sabes Wey No sé Con el torneo Ahí casteando Como player Como lo que fregado sea Wey Exactamente Definitivamente Eso menciona Bastante Bien Tiene mucha razón Así que Con Kero Creo que Uno de los Que más hubiera amado Estar ahí Casteando a Copa América Ya que El cabrón Realmente Debe en serio A lo de Caster Honestamente Yo lo conocí Normalmente Cuando Estaba apenas empezando Wey Y este Y a mi Esto de Caster Realmente Yo nomás Lo he dado 100% Por diversión Realmente Nunca me ha interesado Realmente Pero este cabrón Yo veía Que Realmente estaba A serio En ese desmadre Y realmente Le echaba muchas ganas A todo ese desmadre Así que Realmente Realmente El cabrón Era lo que le gustaba Estar casteando Y dar contenido Para la comunidad Eso era lo que Ese güey Lo hacía feliz Cabrón Así que Esta cabrón Si definitivamente Y lo que dice Lo que dice El Bobby El Spectrum De Tengo amigos Que juegan Brutward conmigo Los conozco Desde hace 8 años O sea Tenía como 15 años Cuando los conocí Y neta Solo nos falta Conocernos Nos conocemos Nos platicamos Un chingo de cosas En el Whatsapp En el Facebook Estamos ahí Siempre en contacto Y tengo amigos Que he conocido Que son aquí de México Que han venido A mi ciudad Por el Spring Break O por cosas Así que Que sean aquí Y He tenido la oportunidad De conocerlos Y dices Güey A veces La gente piensa Como dicen Que uno Se la pasa En la computadora Como idiota O platicando Con gente Con gente Que ni conoce No sé No sé tonterías Pero en realidad Para mí La gente Que está en línea La gente Que conozco En el chat En Starcraft Para mí Significa mucho Y de Starcraft Te juro Y te prometo Que he conocido A unos amigos Que hasta la fecha Los sigo Los estimo mucho Siguen siendo mis amigos Y sé que puedo contar Con ellos En cualquier momento Totalmente Otro pedo Diferente a Algo que Que ya casi Ni convivo mucho Con la gente de afuera Y eso que trabajé En los antros Y tuve un chingo De amigos ahí Que solo Me buscaban Por la peda Pero ahora es diferente Definitivamente La gente que está ahí Así Se lo digo a todos Se duele Se duele tu familia Con la que siempre estás Habla y hable Todos los pinches días Con la que chateas Con ellos Con la que le cuentas Que te pasó Le cuentas un chingo De cosas No mames Exacto Tienes mucha razón Yo veo aquí En un pinche stream Igual Contando todos Tipos de cosas Tanto personal Tanto ideas pendejas Y todo Pero Tienes mucha razón Pues ya está Nada más quería Decirle algo Pues a toda la banda Y pues Que nos juntemos todos Para apoyar La idea que tiene El Bobby Con lo del stream Con lo del Con lo del torneo Pues en lo que Podamos apoyar Ahí estamos Claro Así que definitivamente Tenemos que ser Un gran pinche evento Un verdadero Que es madre chingón Como lo mejor Que se pueda Y honestamente Al honor Al conquero Nuevamente Como dije Hace un momento Eso es lo que Lo hubiera querido Ser ese cabrón Básicamente Que hubiera un evento Chingón De estar acá En Latinoamérica Eso creo que es Lo que más Hubiera quedado Hacer ese cabrón Y sabes Que pasa Es que a veces No sé No sé Si es mi perspectiva De las cosas Que a veces Tal vez los casters Nos vemos como Bueno yo no lo veo así ¿Me entiendes? Pero yo a veces Siento como que Se ve como que Entra una rivalidad A ver quién es más chingón Y quién castea mejor Pero se me hace Una tontería Porque al final De cuentas Si los que somos Casters Nos uniéramos Y dijéramos Vamos a hacer Un pinche torneo Donde todos tengan Oportunidad de castear Donde cada caster Sea específicamente Para hacer algo Dices Yo creo que eso Valdría más la pena En vez de estar peleando Y compitiendo De que a ver Quién es mejor caster De que a ver Quién se equivocó Y quién la cagó Y quién lo hizo mejor No sé Juntarnos y decir Vamos a hacer un torneo Chingón Donde los casters Podamos participar Y pues que salga Lo mejor Así de simple En vez de estar ahí Lidiando Digo como clásicos Mexicanos Peleando A ver quién es No pues yo soy mejor que tú Yo soy mejor Yo soy peor que tú O sea Tonterías Sabes yo de hecho Yo fui el que empezó Toda esa mierda Hijo de la chingada Cabrón No pero sabes Mira mencionas Un gran punto Este Prácticamente Será mucho mejor Y nuevos casters Tuvieran mucho Nueva oportunidad Digamos Si en Copa América Por ejemplo Tuvieran este Como Un nuevo reglamento De casters Y que simplemente Dieran oportunidad A esos casters Nuevos De simplemente Castear Una serie O un juego Y que haga Esta rotación De casters Será mucho más divertido Que siempre ver Los mismos Los mismos Los mismos Así que este Claro Definitivamente hubiera Más oportunidades Y todo sería Mucho más fresco Y más entretenido Eso sí Y te digo Que pasa Hace poco Cubano estaba organizando El torneo De casters Y todo el pedo Pero ya no supe Si querías entrar tú Y lo que te digo Falta la unidad Entre casters O entre personas Que estamos Se puede decir Como Como en la comunidad Donde que podemos Hacer algo de diferencia O sea Falta que nos unamos Y digamos No sé Yo los apoyo Para hacer el torneo Pero parece que Nos estamos peleando Entre nosotros Para ver quién es mejor Y eso no está chido Pero bueno Bueno pero igual Bueno esto ya También lo va más allá En realidad Hay gente que a mí No me cae bien Y esto no tiene nada Que ver con los casters Pero bueno Simplemente El final de Conacy Es un gran punto Tenemos que unirnos Como comunidad Y creo que este evento Que viene con el Bobby Definitivamente Va a ser El ejemplo perfecto Donde toda la comunidad Va a traer Va a unirse Prácticamente Así que claro Definitivamente Este Se va a hacer eso Que mencionas De la unidad Y de todo El desmadre Así que este Claro Definitivamente Pues bien Entonces Pues ahí estamos En contacto Suerte a todos Y un saludo Un abrazo a todos Súper chingón Gracias cabrón Y a toda madre Pinche oro Que te he visto Siempre en los streams Cabrón Y chingón Chingón por tus palabras Y chingón por tu Por tu apoyo a la escena Y por tu amistad Y por todo cabrón Chingón Igual hermano Cuídate Órale cabrón Suerte Nos vemos Buenas noches Muy bien Este wey del Kane Ya le hablé El sello Ahí van Sin la llamada Vamos a ver Este wey Vamos a ver Si contesta Este wey del Iván Al que llame primero Lo voy a dejar Hasta el Bueno no hasta el último Porque todavía hay más gente Todavía pero Vamos a ver Si contesta El coche Este wey no No se van a con esto No se van a con esto Tampoco Ahora voy a llamar Le hablé al momento Al principio Si ya te escucho Ok si te escuchas Pero un poco bajo Así que le voy a subir un poco Aquí al audio Y este Para que se pueda escuchar Chingón Lo que dice Ahora Ahora Escucha Así que no Si ya está bien Ahora si ya puedes hablar Ok La palabra Lamento mucho De tu caridad O sea Sé que me siento Más bien De tu caridad De mi amiga O sea Yo ya Te seguía En YouTube Y Buscaba Como ve Porque es Prime Beach Y Ahora Te vi Te encontré Hacía Con el titulo Adiós Porque Esa no sabía De aquella Armada Y Viendo Como que Hacía La verdad Que Nunca lo he conocido Y O sea Eso no se come Siempre De la forma Que ustedes Hablan De él Se ve Que ha sido Una buena Person O sea Que Su pasión Su alma En lo que hacía Y No se me entiendo Por qué Gente así Deba Deba Morir Que un pendejo Que solamente Quieren plata En lo que hacía Con un Un ser O sea Me hubiera gustado Me hubiera gustado Era Realmente como ser Que se ve que era una buena persona Me da gusto Como Metía Su pasión En lo que hacía Porque Es eso que da gusto No cuando uno No hace Por hacer Cuando Cuando uno Mete su pasión En lo que hace Se ve Se ve Y Es lo más Hermoso Que Acabe de una persona Cuando sigue Su sueño Sigue su sueño Sigue Sin importar Que la gente Que le diga a la gente Por ejemplo Siempre me dicen Aquí también Que estoy demasiado Pero Creo que Merece la pena Por estar con gente Como 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 Vaya Con ese Conquero Realmente No lo puedo creer Muy bien Gracias por tus palabras Aunque Me quedo Escucho Bien bajo Y es muy chico Aquí el volumen No se se Escucho Que bien Este Que bien Eso es todo No se se Este Gracias por tus palabras Y Gracias por tu apoyo Ya sabes Ya Podés contar También conmigo Así que Quieres Decir No 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 Si se Escucho Bien El audio Super Extraño Pero Tuve que subir Así Un chingo No había De otra Manera Lamento Lamento El desmadre Del río ¿Qué tal Isaac? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Isaac No 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 te escucho nada Morí con el ruido Lo sé Me imagino Super Mierda El ruido Sí que Ya son todos Señores Ya Demasiado Creo que ya Habló bastante gente Igual Pero nada Aquí Sí ya Son todos Señores Así que este Pues creo que ha llegado La hora de cerrar Esta madre Señores Honestamente No hay mucho más Que decir Ay 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 ¿Cómo te agarré el Skype? No Ya le da el demonio Demasiado Ya estuve este Ya pasaron demasiado Ya el demonio Ya ve Muy bien señores Ah Me bajo esta madre Muy bien señores Ah Nuevamente Se viene este Este evento Que va a haber De Starcraft Este nuevo evento Que va a haber De Starcraft Este No sé Más informes En el futuro Voy a tratar De que Bueno Voy a hacer lo posible De que todo este Este Lo más organizado Posible No va a ser Cualquier torneo Esta va a ser La primera vez Que va a pasar Lo así en la comunidad Por lo tanto Voy a Tratar de Recomendar Que todo sea Lo más Organizado posible Que todo sea Súper chingón Así que yo me imagino Que va a tomar Un poco de tiempo No sé si va a ser Para la próxima semana Pero este Ya obviamente Estaré Publicando la información Conforme vaya saliendo De mi parte Señores Honestamente Pues Simplemente Voy a Apoyar Todo lo que haya Yo honestamente Pensaba que Era este torneo Con el peluche Pero pues ya Salió esta mejor idea Así que ahora Voy a apoyar Eso acá Por mi parte Honestamente No No este No realmente Definitivamente Estaré usando De ahora en adelante El Evil Conquero Como StarCraft Y honestamente No pienso cambiar Ese nickname Así se va a quedar También este No sé señores Honestamente No sé si mañana Voy a hacer stream Pero definitivamente Este Bueno si se va a estar No sé si va a estar De jugador En el torneo De Conquero Pero Definitivamente Esta madre No es nada fácil Eso es No sabe este Seguramente No puedo creer Señores No puedo creer Si ustedes Madre Al inicio Ya me vieron llorar Como un pinche niño Y honestamente Me vale madre No me No me No me arrepiento De nada Honestamente Expresé Lo que sentía Perdí Perdí un gran Seguidor De mi pinche stream Cabrón Uno de los que Estuvo desde el inicio Perdí este A un gran compañero De caster Cabrón A un gran compañero De caster Hacemos Hacemos Buena Buen ritmo De pinche caster Perdí un gran Admirador Mío Porque ese Me admiraba Cabrón Me admiraba Mi personalidad Cabrón Gente que te admire Cabrón Realmente hay muy poca Yo estoy acostumbrado A siempre Caerle mal A la gente O que La gente Se ponga Contra mi Cabrón En rivalidad Cabrón En realidad Son muy pocos Los cabrones Que llegan A admirarme Por el simple Hecho de ser Yo como soy Cabrón Así que Igual perdí Este Un simple Admirador Quisimente Me aceptaba Como yo soy Cabrón Y chingón Igual Es un pinche amigo Un pinche amigo Igual Se perdió Este Se perdió Se perdió Esta madre No Ni siquiera Quiero pagar Este pinche Stream Porque Nuevamente Va a pagar El pinche Stream Me voy a poner A pensar Pendejo Y a pensar Y a pensar Que no Como Como pasa Esta madre Esta madre Va a tomar Un tiempo Señores No No creo Que No Esta madre Toma tiempo Para aceptar Esto Y este Simplemente ¿Qué puedo decir Cabrón? Así que Unas últimas palabras A Conquero Si pudiera hablar Con Conquero Por última vez Cabrón Las últimas palabras Para el cabrón Del Conquero ¿Qué serían Las últimas palabras Que yo le diriese Si yo pudiera Despidirme De Conquero Las últimas palabras Para Conquero Este Pues mira Pinche Conquero We Neta Que Todo me acuerdo Desde aquella vez Que llegaste A mi pinche stream O cuando Me hablabas De tu pinche team De los pinches perros De todo me acuerdo Cuando llegaste acá We Y Algo bien chingón We Fue que me hiciste Sentir un cabrón Especial We Especial Porque me admirabas Cabrón Me admirabas Cabrón Este Y eso me hizo Sentirme chingón We Me hizo sentirme Que básicamente Que por el simple hecho De ser yo We Este Era especial We Y eso We Eso realmente Me hizo sentir Muy bien Conmigo We Porque Son cabrón Que siempre ha sido Como Como señalado Señalado De Por ser como soy We Y que haya Que conocer a gente Aquí Que me admire We Que me admire Definitivamente Ha sido Una experiencia Bien chingona We Así que Toda madre Gracias We Este También chingón Por este Por cacer We Por estar cacer Juntos Cabrón Por admirar Como yo Casteaba We Fue muchas cosas Que me tuve Y dijiste Que No mames Que yo La armaba Para cacer Es una de las cosas Que cabrón Tu queriendo Básicamente Tener Este Básicamente La oportunidad De cacer We Y querer ser caster We Y tu Diciéndome A mi Que yo Si lo podía Hacer We Todo me acuerdo We Este Básicamente Bueno Mames Cualquier otra Persona En tu posición We Me hubiera tenido Envidia A mi We Me hubiera tenido Envidia A huevo Pero tu No We Tu Simplemente Me dijiste Que no mames Tu si la puedes Hacer De caster We Bueno Mames Tu es un cabrón Que honestamente Sin envidia We Sin envidia We Sin absoluto We Un cabrón Que Simplemente Libre de todo Seres madre Culero No Es Libre de ese Pinche Envidia We Simplemente Apoyándome A mi Siempre Chingón We Y a la Comunidad We Si Si que Simplemente Chingón We Chingón Cabrón Y Chingón Por todo En toda madre Pinche Conquero We Dejas una Pinche De huella Chingona En la Comunidad We Y Este En toda madre We Toda madre Pinche Conquero We Chingón We Toda madre Conquero Y Esto Cabrón Es Chingón Chingón Y Nos vemos Hasta la próxima Chau No, 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 no.